Sit, 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 vamos a entrenar, ¿listo? Mira, tú traes la pelota, la voy a llevar hasta allá y la debes depositar aquí Si la depositas ahí, te voy a dar un premio, ¿listo? Sit, 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 muy bien Bucky, vas a ir por la pelota, la vas a traer y la vas a depositar en este canastillo Si lo haces, te doy premio, ¿claro hasta ahí? Sí, muy bien, me gusta eso El que calla, otorga, ¿listo Bucky? Ok, ve por la pelota, la cachó, aquí Muy bien Bucky, muy bien, en la primera, toma tu premio Va por ella, va por ella, vamos Bucky, tú puedes, tú puedes Coge la pelota, ponla aquí, ponla aquí Ay, cerquita, cerquita, no pasa nada, vale, 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 vale Perder el galal un poco, ¿listo? Aquí se la pelota, muy bien Bucky, concentrado, ¿no? Concentrado Ve por ella, muy bien, aquí Bucky, aquí Ahí, 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 ahí Bucky, no, 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 vamos, vamos, inténtalo Ve por ella, ve por ella, muy bien, arquero, ponla donde, ¿dónde debe ir? Muy bien Bucky, muy bien Eso está muy bien, papá Sí, muy cerca, cerca Listo, pon la pelota, álzala Muy bien, ahí va, muy bien, muy bien Bucky Voy a hacer lo mismo con mis estudiantes con el reguero que dejan Te doy cuenta que el poder está en la pelota Ve por ella Muy bien Bucky, álzala Bien, aquí, 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 cerca, 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 no Ahí, ahí, ¿a dónde? ¿dónde la debes dejar? Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Ve ahora por ella Ve, ve por la pelota, ve Ya sabes dónde la tienes que alzar, álzala aquí Ay, cerca, cerca Bucky, por pedacitos, por pelos de loca Muy bien, aquí No, no, no Vamos, ve por ella Bucky, ponla acá, álzala, álzala Álzala, álzala Ay, cerca Ay, hermano Parece delantero de la selección Solo palos A ver, a ver, aquí, 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 aquí Aquí, aquí Ay, álzala Muy bien Bucky Muy bien El perro reclama su premio Muy bien Bucky Muy bien, muy bien Muy bien Sí ¡Suscríbete!